La calle exige sentimiento, lucha y personas reales, originales, naturales, sin efectos especiales ¿Por qué el abuso y la incomprensión de aquellos cerrados oficiales? Si supuestamente nacimos libres e iguales, yo no comprendo la visión ni la discriminación de los que mantienen esa posición Si se acabó la esclavitud y el odio, con más razón tenemos derecho a la vida y a la libertad de expresión Yo, de cualquier manera, donde quiera, donde estés, nos debería averiguar tanto el jurado como el juez Aunque en el mar de la justicia el tiburón se coma el pez, seguiré pescando la verdad donde quiera que estés Ves como tú, que quieres lo mismo que yo y estás presente, un mundo libre y justo para toda la gente El pueblo exige que pronto se entiendan los dirigentes, que haya respeto en la calle y que no nos paren injustamente Es el pan de cada día en todos los vecindarios, en la favela, los caceríos, en los barrios Y ya en la alta sociedad están llegando comentarios que somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario Por eso soy vocero de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y el derecho al conocimiento Este será el momento que se conozca nuestro movimiento y se adhiera a sus corazones como el papel al pegamento Respira el sentimiento del pintor, del escultor, del redactor, compositor, músico y creador Mientras nos ampara el campo protector, de la libertad intelectual y el derecho de autor No quiero ser agitador, solo queremos trabajo, no quiero ser un jugador, solo queremos esparcimiento Para poder llegar arriba hay que ver abajo, del corazón pa'l corazón nuestro derecho un sentimiento Del corazón pa'l corazón nuestro derecho un sentimiento Del corazón pa'l corazón nuestro derecho un sentimiento Conocer para exigir primera parte del proceso Luchar contra lo que no es justo, evolución y progreso Se siente libertad del corazón hasta los huesos Se siente libre el pensamiento de nuestro amigo preso Soñando con tener derecho, esté donde esté Tiene derecho a saber, tiene derecho a comer Soñando con tener derecho, esté donde esté Sin tortura, sin discriminación, solo saber Que hay personas educando a otras personas en la calle Que nacimos igual y por eso nos llamamos hermanos Y al comentarle de mi viaje, solo me dijo no falles Ahora que estoy aquí hablo por los hispanos De ser mundo los latinos, los venezolanos De Caracas, full criollo, rap, estamos o no estamos Jóvenes unidos por los derechos humanos Yo no sé ustedes pero yo me anoto y levanto la mano No sé ustedes pero yo me anoto en la calle Si ahora estuvo en la calle все eran bouneces Estar Call going on por los dos